¡Ay, güey! ¿Vamos a echarle algo aquí en el Rubens? Amigo, ve un tembito. ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? Ando triste, compadre. What happened to you? Ando triste, me dejaron, carnal. ¿Qué te dejaron? ¿Cómo que te dejaron? ¿Me dejaron, carnal? ¿Qué te dejaron? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Tu señor o qué? No, me dejaron un boquete en el ojete. ¡Ay! Te agarraron y me dejaron una coca de tres litros. Sin etiqueta, hermano. ¿Cómo estás? Bien, yo por estar comiendo papitos en el catering, se hizo una amalgama de emociones. Vamos a explicar un poquito el contexto de por qué incluso estamos así con ojos... Estamos mareados. Estamos grabando. Muy mareados, pero decidimos hacer un capítulo acá para que el día no se nos fuera en vano. Nos fue muy bien en la gira de las casas. ¿En la gira de las casas? ¿Cómo no? Y aquí terminamos en... Estamos aquí en el Rubens echando una cervecita. Salucita. Salucita. Está chingón este lugar al chile. Tiene un chingo de referencias, sí. Películas de los ochentas, buena música, buena comida. Gracias. Fue lo que conseguimos para grabar este capitulazo, hermanos de leche, hermano. Claro que sí, que hoy vamos a platicar cosas de transporte público para que se queden con nosotros, señores. Y te digo que yo sí ando ya afectado. Para que se queden con nosotros. Oye, el contexto también es lo que pasó porque estamos bregueados, porque Bandido ya tiene prediabetes. Bandido ya trae peditos de prediabetes. Te voy a contar por qué. ¿Puedo contarle yo? Por favor, güey. Pero tú haces la voz. Pero es el obligado para cantar ese pedo. Veníamos en una camioneta bien de Torreón a Aguascalientes. Y se le dio la indicación a nuestro chofer de Chicotes de que teníamos que llegar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son seis horas de camino. El señor se la tomó muy en serio. Aceleró. Y pues es una persona que sabe de manejar en... Pues digamos en... Carretera. Carretera, totalmente. Carreteras picadas que... Jodidas que obviamente son tierra de nadie. Terra se le lleva a sus culpas. Que al pagar la caseta se la pagas a una niña de 14 años que está tapada. Está cubierto. Nos veníamos manejando y de repente en una curva la camioneta brincó tantito. Brincó tantito. Se despegó digamos un kilo de tortillas. Se despegó un kilo de tortillas. Y pues este... Adrián y yo que estamos metidos en la mierda. Pues no, nos dio risa el peligro a la muerte. Pero bandido que sí aprecia su vida. Y que quería ver a su padre a los ojos. Es que esto ya tenía que tres horas pasando. Tres horas ya. No lo decía, él estaba... De hecho estamos hablando... Pásale carnal, no pasa nada, güey. Pásale sí. Va a pasar por atrás el buen bandido. Lo que pasa es que ya tenía tres horas pasando. Él no lo decía. Y ya cuando vimos esa coleteada. Fue donde de pronto... Se enojó bandido. Se escucha al fondo de la camioneta. Se enojó. Oigan, a ver, bueno. A ver, ya basta. Alguien puede... Por favor. Para dejar más despacio. Discúlpeme por mi léxico. De una forma muy correcta. Sí, es que se encabronó, pero no dijo malas palabras. Dijo... Oiga, ya estuvo bueno, ¿no? Oye, ya basta. Basta. Basta ya. Necesito leer un libro llegando a la casa. Quiero ver a mi padre a los ojos. Yo te dé hijos. Y todos soltamos una carcajada. Porque, pues, obviamente, bandido estaba molesto. Pero su molestia con su... Podríamos... Con sus valores y... Sí, como es su personalidad. O sea, si hubiera sido un cualquier otro... Oye, a ver, bájale ese pedo. No, cabrón. Es con su puta mano. Vamos a voltear. Bájale a la verga, chico. Bandido con sus formas extraordinarias. Alzó la voz y... O sea, andaba. Bueno, vamos viendo. Bájale a la señal, ¿no? Bien, lo que pasa es que se nos metió una mosca desde Torreón. Y andaba yo bien grifo. Ajá. Bo le quería sacarla. Andaba a bosque y bosque sacarla. El punto es que llegamos a Aguascalientes y la mosca seguía ahí. Y yo andaba tan grifo que solo pensaba en los muchos kilómetros que alejamos a esa mosca de su familia. Sí. Ahorita la mosca aquí está en Aguascalientes y está jalando de Uber. Sí. Está. Tiene que buscar nuevas cacas. Sí, nuevas cacas. Tiene que buscar cómo bajarse. Anda con la mosca. Bueno, las moscas de Aguascalientes son... Ya alteró el ecosistema de aquí. Crisis endémica, güey. Está acabado. Los niños están haciendo deformes. Oye, vamos a hablar acerca de medios de transporte. Medios de transporte no solo públicos, ya hermano, privados. El surgimiento de las plataformas como... Uy, qué fuego y estás muriendo. No, ando bien. Es que, carnales, me dio agluras. Ya es cuando... Yo soy como un... Soy un LTDS 86. Sí, te veo y estás muriendo por dentro. Sí, o sea, por ejemplo... Te amarga tu vieja para pedorearte. Que dónde están los calcetines. No, de ella. Y luego te van a las gluras. Denle Metamucil. Sí. Denle Buscapina. Denle ya un Riopan. Tums. Denle todo. Oye, y luego... Corazón. Comiste en el catering papitas y Carl Jr. Pues te sale una pinche un crán de las tortugas ninjas. Yo siento como que se me cayó un hueco de cuerpo. Ahí está el crán. Lo que cagaste. Lo que ven. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu anilla? De Rafael a la verga. Mira, carnal. Vamos a hablar justamente del transporte. Creo que el que... Con el que crecimos tú y yo, que nos viene más a la mente primero... Ese es el taxi. Mira, yo más viejo, porque te llevo de unos añitos, es que antes en Monterrey los taxis eran amarillos, güey. Y eran unos... Bueno, hablando de la gente que nos ve en cualquier parte de la República o fuera de México, esos taxis que no había un para despachar por tarjeta, sino por sus huevos, el vato te decía, hombre, ¿qué ando, güey? De aquí a día te cobro tanto. Y de acá a poco... No. Yo a esa colonia no entro. Ahí vives, hijo de la verga. ¿Cómo que no entras? Es que, güey, vive al lado del barco que es el punto. De ahí vienes, güey. De ahí empezaste. Pero es una llamada que sí. A ojo de buen culero, diría yo. No de buen cubero. De buen culero. Y esos traían siempre una gamusita roja con moneditas. Moneditas. Una virgen, un saljuditas. Si eso es de colonia, si lo agarraste en la coyotera, güey, o ahí por ahí en Tlalpan, güey, no sé, en Tepito, puede tener también una santa muerte. Sí. Les encanta a los taxistas y sobre todo a los que tenían un diablito que alteraban, güey. Que te dabas cuenta desde el primer kilómetro que traía diablito, güey. Ya iban 20 pesos. No llevaban ni dos cuadras, güey. Y le iban picando en el volante. Le iban picando una mamada donde mandaban la señal. Oye, a mí me da risa porque tú vas en ese taxi en Monterrey. Bueno, sabes que hablo de donde nosotros somos. Este, entran los ecotaxis que se ponen que eran, no sé si económicos o ecológicos. No, las abuelitas necesitan los carros, los carros verdes, los carros ecológicos. De hecho, si no me equivoco, bandido, ahí nos corriges. Si empezó como una iniciativa ecológica pintarlos de verde, no, güey. No, sea para la verga. Yo creo que sí, pero. Bueno, se dan ecotaxis. Yo pensé que era por económicos, porque esos güeyes implementaron el sistema del banderazo, que ellos ya eran tipo como si fuera taxi de Nueva York. De que, señor, empezamos con tres pesitos y de ahí se va a descontar. Yo, hasta donde me puedo ir atrás, lo agarré en 350 el banderazo. 350 el banderazo. Después empezaron los berregazos. Te tocó el bochito que no tenía asiento delante, entrabas y se te sentabas. Ibas con el taxista. Con mi abuela me subía a esos, carnal. Y el mandado lo ponías en el asiento. Y el mandado lo ponías ahí, güey. Afuera de los orianos había 17 de esos cabrones esperando viaje. Y los taxis, acuérdate también, las bases, güey. Sí. En todos lados, no sé, me imagino que no solo en Monterrey. ¿Por qué taxi de base es seguro? El taxi de base, eso. Pero pues el nombre de la base era Panteras. Taxis Panteras Negras. O ese puño así negro. O ese base era Dactis LR28. Sí, de qué voy. De hecho, en la época de inseguridad, yo recuerdo que lo que reventaron los malditos fueron bases de taxis. Claro, porque no quiero ponerme muy morbosón, pero la neta es que sí, eran candos de cultivo. Yo decía, base de taxis Cabrito Arellano. Es que Cabrito Arellano tenía taxis. Ese nunca lo encontrabas, ese taxi. Ese sí se te pelaba. Oye, bueno, pasa eso, que andas en el taxi y estaba a comer que ibas en el taxi, pero sabes cuando te agüitabas, cuando el taxi se iba por una brecha y tú, ah, ya me llevo la verdad. O sea, es como cuando llegan los atajos. Y dicen, voy a irme por acá. Es que yo no voy por allá. Y luego, págese, señor. No, no, güey. Lo que era un atajo, para muchos se convirtió en un puño en el culo. Sí, era guía roji. Yo me la sé por aquí, tú. Ya sabías que cuando te decía, yo me la sé por aquí, iba llegando a una calle y había tres güeyes esperándote. Decías yo, me pasó, güey. No, no, una vez de morrillo mi mamá me mandó en taxi con mi buen compa Lalo, que se acaba de casar, le mandó un abrazo, nos mandó en taxi. Íbamos al Cruz Azul de los Jacales, allá en Revolución. ¿Cómo no? Para los que son de Monterrey. Oye, pues el señor no agarró, güey. Sí, Sierra Ventana, San Ángel. Un tour bien extraño, compadre. Y hubo un momento en donde Lalo y yo nos volteamos a ver, güey, de que nos bajamos y nos pelamos corriendo. Una tibia vivía ahí por Sierra Ventana y dije, ahí nos metemos, güey, una refaccionaria. Y luego ya el señor salió, no sé cómo, el pinche Alfonso Reyes ahí de Revolución. Y dijo, ay, pues su pinche madre, güey. Que antes no había tanto. Sí había maldad, pero como que no era tan ojete como ahorita, pero no desconfiabas tanto. No, ya estabas mandando un mensaje de mamá, te amo. Gracias por todo lo que hay abajo en la mesa. Lo que hay debajo de mi cama. La Colt 45 que está ahí en mi... Esos mecos son de mi tío. Que me los echó en la mano. Oye, te hay enojete cuando está... Cuando está el taxímetro y que te subes 3.25. El vato todavía ni arranca 18 pesos. Sí, sí. Oye, tu puta madre, si no me voy aquí a Soriana. Yo cuando iba al table, ahí al cascas en Isaac Garza, güey, en el electrónica Tapia me bajaba, hermano. Y la tenía bien calada, 70 pesos, güey. Religioso 70 pesos que lo agarrabas del panteón, güey. Y te ibas hasta ahí 70 bolas, güey. Y si te iba a un hijo de la chingada 120, le dije, no, ¿cómo? ¿Cómo, hijo? Soy promispo, güey. Desde los pinches 16 vengo aquí, güey. No hasta así la inflación, cabrón. Y que te digo, no, no. No, pues ya hice cálculos y el vato venía picándole una mamada, güey. Y luego siempre traen un trapito rojo, güey. Sí. O sea, aparte de esa mamada como de... Sí, es una camusita. El tapetito, la camusita. Traen un trapito rojo con el que se limpian todo. Sudor de aquí, sudor de acá, güey. Lo usan para darse viento, güey. Se bajan y diversifican y son bienes, güey. Algo así. Traen siempre una manga de tatuaje. Sí. Porque el vato era moreno. Cuando eres moreno y sacas el brazo, te haces morado. O sea, no te puedes ser más moreno. Tu brazo es completamente morado. Entonces, si eres blanco, te haces rojo. Sí, sí, sí. Y el taxista... Bronceado Farge Campos. Yo le doy una cosa. No lo tomen a mal porque algún día voy a tomar un taxi. Al taxista, créele la mitad. Y de la mitad, créele la mitad. No, güey. Es muy mentiroso el taxista. No, mamá. Son ex embaucadores, güey. Son agiotistas, güey. Son usureros que... La neta es que el taxista es la cárcel de muchos. O sea, qué voy. Es donde se retiran de hacer maldades, güey. De que ya. Se echan, güey. Es de que voy a manejar. Tú vas a la verga, sí. Y ya, güey. O sea, ahí es donde un chingo de ex convictos, ex güeyes que dijeron ya. Es todo bueno de estar apostándole a los Raiders. Ajá. Y ya. Y ya. Se graduan en un taxi de la Escuela del Crimen. Oye, pero me parece porque también vas tú así de que morrillo y luego. ¿Cómo está, mi joven? Esa es la que te sacan el rollo y luego. Bien, bien. ¿Dónde va? Aquí, hace tu comercial. Oye, hay borretas bien buenas ahí, eh. Sí. No, sí, sí, sí. Oiga, no. Ah, la otra vez. Eche, bato así, morenillo, gordillo, con retención en la insulina, güey. Sí, sí, sí. Y así con seis verrugas negras en el cuello. Y luego te dice, no, güey. El otro día fui a ese centro comercial. Se subieron dos morritas, mueritas, saquitas, bien hermosas, güey. Y luego íbamos dejando. Pero es bien gacho cómo las describe, ¿no? Sí, sí. Le hace así, güey. Las morrinitas. Y luego describe las falditas. No. Una se sube y se siente y la faldita le cortó. Hombre, se le vio el rabito. Y tuve 14 años con tu abuelita, güey. Así que, joven, ¿sí le puede acelerar un burro? Se le ve el rabito. Se le veía el cuajo. Se le veía el cuajito. Un burrote. Se le veía la chuletilla. Y él cree que está siendo así como empático contigo. Que tú eres así, güey. De que, señor, cálmese a la merga. Y todavía me va a risa porque dice el lato. Señor, ¿sí le puede dar un poquito más rápido? Sí, déjame. Ah, yo te decía, güey. Entonces la morra una, se empiezan a besar, güey. Se empiezan a besar a las dos. Eran las dos de la mañana. ¿Y por qué fue un centro comercial? No, no sé. Es que creo que hay un centro ahí adentro. Y eran las dos de la mañana. Pichata, mentirosa. Uno se empiezan a prender. Y yo con el retrovisor. Hombre, yo manoteando. Yo manoteando aquí atrás. Y llegamos y me dicen, hombre, una casa en San Pedro. Así, una cosa, en una colonia bien fresa. Y me dicen, oiga, pues no traemos dinero y no le vamos a pagar. ¿Cómo quiere que le paguemos? Y yo, no, mija, lo tiene que pagar. ¿Qué tal si pasa con nosotros? No, me pasé. A las dos, a las dos. Estuve picado mismo. Por falta de oxigenación al cerebro. Donde ya mintió tanto. Sí, ya está mintiendo. Usó mucha energía. Y luego, no, me la cogí, güey. Me la cogí, güey. A las dos. Y yo le dije, ay, niñas, cuando quieran yo paso por ustedes y no les cobro. Y, güey, llevo años el hombre, güey. Y luego está el clásico chofer de taxi que te da lecciones de vida, güey. Desde que te dice. Cuatro de la mañana, güey. Yo estoy ya bien lavadito, ¿eh? Porque me levanté a las dos para lavarlo, güey. Y a la una de la mañana me levanté para ir al mercado de abastos. Yo digo eso malo. No, ¿para qué, güey? Si está colmado. No, no. Sí, y no, es el peor que te dicen. Le pego 16 horas. Y yo de que, pero se me... Se tiene unas dos a echar taquito, ¿no, jefe? No, 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 como eres de medíocres. Suave la verga, güey. Y te empiezas a decir de que, no, güey. En este país, güey, chingo de huevones y la verga. Y yo saliendo de aquí, güey, hago barbacoa. Toda la mañana estoy vigilándola, güey. ¿A qué hora duerme? ¿Cuántas horas tiene el día de ese señor, güey? Pero son cabrones que les da vergüenza decir que son taxistas. Por eso tienen que alimentarlo de una narrativa así de... Yo... Yo era seguridad de Selena, güey. ¿Sí? Yo fui seguridad de Selena. Vemos que ese día fui a comprar una Walmart y... Y no me alcancé a llegar con Yolanda. Y con razón ahorita anda de taxista. Ella me dijo, te veo en el 16 y no sabía que era el quinta y... Oye, el vato que vas manejando y no quieres platicar, güey. Y te pones el audífono y decíslo a todo. ¿Sabe quién es el Flash Asesino? Y tú decís, ¿perdón? ¿Sabe quién es el Flash Asesino? Eh, no, 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 ¿de qué hablas, señor? El luchador, Flash Asesino. La pelea de la Coliseo. No, no, no lo conozco. He peleado con Canek. He peleado con Mil Máscaras. Flash Asesino, Atlantis. Flash Asesino. No, señor, la verdad, no veo mucho las luchas. Chécate mi mano, chécate mi mano. Y tiene una herida así. Abre la guantera. Sí, no. Abre la guantera. Abre la guantera. Sacas una, 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 una revista. Y está así. Y el vato saca una máscara. Se la pone. El suro se coletea, güey. El suro se coletea. Yo grío. El suro se coletea y yo digo. ¡Ya, por favor! ¡Ya, carajo! ¡No se puede bajar la velocidad! ¡Ah, ponme la atención al frente! ¡Ah, maldito ciego! ¿Ustedes? Sí. Más que un día en Reynosa, leendo con la pirata Morgan, me lancé y estaban del otro lado los güeyes. No había nadie de este lado. Caí arriba de una mesa con una bote de bucanas en la mera clavícula. Ya no pude caminar. Sí, así, así. No sabe. La mera clavícula, güey. La mera clavícula. Y ahorita, pues, ando de taxista. No, cabrón. O sea, no, los quieres tirar a Leona. Ah, güey, son. Hay unos muy buenos, güey. Normalmente los encuentras con panzanocha. Sí. Por la falta de actividad, güey. Mucho taxista tiene panzanocha. Y son los más conflictivos. Porque también, güey, se la haces de pedo a un taxista y de pronto... ¡Cuarenta, cincuenta y siete! ¡Donten treinta y siete! ¡Aquí en Lázaro! ¡Pues saben cómo dicen! Pero que, güey, parecen pinches... No, güey. Como si levantaras una piedra. Y se caían las arañas. Me pasó la otra vez un duelo de egos, güey, entre el taxista y yo, hermano. A ver. Hace mucho que no tomaba un taxi porque, pues, la neta, usaba las plataformas, pero me la cancelaron porque se subió un pedote ahí en México. Tú sabes quién eres. El punto es que... Me subí un taxi, carnal, del centro de Monterrey a mi casa ahí por el sur, güey. Y casa de mis papás. El punto es que... Desde que me subo te me haces conocido. ¿Eres o no eres? Y yo dije... Andaba de malas, güey. Chil. Calor, güey. Andarse moviendo también. Digo, te entiendes y empatizas con la gente que lo hace a diario, claro, ni mis respetos. Pero, pues, andaba de malas, güey. Y le dije... No, no. No, no. No te faltes, no. No, ni siquiera eso. No, no. O sea, como que no soy. Ya, pasa un minutillo. Que se me hace que sí te he visto, compadre. Y yo, no, pues, carnal. Seguramente algún día comprando el súper o algo. Pero así, cortante yo, güey. Bueno, todo el viaje así, güey. Y yo no sé, digo. Me bajé de ahí y le dije... Quique, María, voy a ir tus órdenes. Gracias por... Gracias por vernos. Con razón, güey. Con razón, güey. Que ya sabía, cabrón. Sabía, cabrón. Sabía, güey. Es donde demuestras que en Chile la gente pues no sabe ni quién vergas eres, güey. Nomás quiere cagar el pan. ¿Sí es lo que es verdad? Oye, ahí está él. Al final fue el que compare y le voy a ir a tus órdenes, güey. ¡Para huevo, cabrón! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, güey! ¡Ya basta! ¡Bájenlo! Pero, güey, los taxistas, la neta, mis respetos, carnal, porque mucho tiempo movieron a México. Claro, claro. Hoy no. Hoy no, pero hoy viene la nueva plataforma que son las plataformas de taxis que todos decían que era una pendejada que al principio me da mucha risa que, oye, güey, te topabas zapatos hasta directivos de 100 empresas de que tengo 5 Ubers. Al principio fue... Cada uno me deja 30 bolas al mes. Ahorita cada uno te deja menos 8 mil pesos. Eso duró un mes, ¿eh? Sí. O sea, los que dijeron... ¿Hubo quién se mamó? Digo, como en todo, güey. Los que vendieron cubrebocas al inicio se mamaron. Los que vendieron gel antibacterial se mamaron. ¿Los que pusieron Uber al principio? Sí. Se mamaron. Los que traficaron menores en la época de la industria. No, 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 no. Se mamaron. Bueno, lo que te digo es que estos cabrones del Uber, cuando empezaba el Uber te sentías hasta mierda, güey, porque llegaba. Buenas tardes. ¿Iván? Sí, güey. Espérame un ratito. Te abría la puerta. Sí, güey. Señor, hay un agua en medio si quieres, una agüita y tengo tres tipos de paletas y emperadores atrás del respaldo si quieres alguna. Con todo gusto. ¿Qué le decías? No están las de limón, de pa y de limón. Oxxo, a la verga. Sí, se va corriendo compruebando. Aquí están sus espacios. No, quiere música. ¿El clima está bien? ¿Quiere que le ponga alguna canción en especial? Sí, güey. ¿El clima en cuatro? Ahora, güey, el Uber le dices, oye, compadre, te puse donde estoy. Estoy a seis cuadras, pero puedes venir aquí al Hampton Inn. No, vente aquí, güey. Estoy en el pollo loco. Y tienes que caminar tú al pollo loco para ir a la guerra porque el vato no se va a mover, güey. Le vale verga, güey. Se va a mover. Sí, ahora el lugar de agua te ofrece... ¿Qué, güey? Nada, ni las ganas. Nada, ni las ganas. ¿Qué le puedes poner el clima? No trae. No, te diste cuenta que los taxistas se adaptaron y migraron a Uber cuando de pronto llegabas, llegaba el Uber por ti y tenía ese agamosito. Esa pinche agamosa con un CD y de San Bigotes, Polveras también, otro loco, güey. O un CD que decía bailando cumbias hasta el amanecer. Sí, güey. Ya cuando... ¿Te acuerdas también el taxista que siempre traía un mix de teucanes de Tijuana con Cardenal? O sea, géneros bien, bien, bien que se contraponían o no sé, güey, pero tenía siempre un CD, siempre con sus éxitos, güey. Sombrerazo, cabrón. ¿Y qué lo ponían? Sí. De bejuco. A veces se ponían una cosa atrás de bejuco, güey. No, 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 no. Sí. O que eran puras bolitas de madera, güey. Sí, claro, que le enseñan así, güey. Esos eran los que tenían vocación. Sí, güey. Porque eran en putiza todo el día. El Uber, ese te armaste con el Uber que... No, yo soy ingeniero bioquímico. Cuenta esa. Yo soy ingeniero bioquímico. Este pedo yo lo hago por... No te voy a decir porque lo está haciendo. Sí, está jodido. Hubo un recorte, hubo un recorte, pero bueno, ya sabes, como a veces las empresas no valoran el talento. Sí. Pero yo esto lo estoy haciendo nada más. Le estoy pegando cuatro horas y estoy sacando 13 mil a la semana. Señor, es imposible. Es imposible a lo que te quita Uber y cuándo. Tendría que hacer 200 viajes diarios. Porque estamos trasladándonos a mi destino en un Spark, señor. En una actitud. ¿Cómo me dice eso, señor? No, y es que antes te pasaban jetas, Cambridge, Corolla, Passat. Ahora te llega un attitude 2006, se te atraviesa un carro y el carro... O sea, se te atraviesa un gato y el gato sale sin nada, sin una rajadura y el attitude de hecho cagada. Parece que está cangoso. Acuérdate de cómo nos protegemos. No es clasismo, es realismo. Para que lo pongas ahí. Excelente. Oye, me da risa ese vato que va manejando y dice, hombre, pura mentira. Dice, no, hombre, yo tengo una empresa, tengo una empresa de cobre de plástico, pero esto lo hago porque ya estoy en la casa solo, las niñas ya se casaron y traigo, compré el carrito para... Yo hago menudo con mi papá. Sí, sí, sí. Mira, el menudo así está y tú vas atrás en el lugar. Tú quieres ver. Tú pones a remojar la cabeza de la lonja, el puchero, le pones su poro, le pones su sal y lo metes todo, aluminio, lo dejas reposar por seis horas. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? El poro. El poro hace que se absorba toda la... Que no se amargue el chivo. Y tú así de que... Ah, está bien, carnal. Y luego te hace el cambio bien cabrón. Ah, güey, yo... Ya antes me voy a putas. Sí. Y luego ya... Yo digo, carnal, este... No solo quiero llegar a mi destino. O sea, yo solo quiero llegar a mi destino. Cuando te empiece a contar de su vida privada, hermano, ahí sí cuando... Una vez también... Ya ves que a Uber le puedes poner cómo quieres el viaje, callado el chofer. Yo una vez le puse, por favor, que se calle, 5 de la mañana, pasa por ti para ir al aeropuerto, te quieres ir atrás, jetón, güey. Haz de cuenta que le puse, carnal, vamos a grabar un podcast tú y yo de aquí al aeropuerto. güey, nunca lo pude callar. Escorpión al volante. Sí, no, no sé, no, güey, era... A mí me gusta empezar temprano, me gusta empezar temprano. Yo empecé las cosas temprano. A mí el tráfico no me gusta. Y al que madruga, yo le digo, chingas a tu madre, güey. Es ver para... Sí, güey, bien, insisto, es un jale monóctono, güey. O sea, hay que también entender cuando alguien quiere desahogarse, nada más entender. Hay que meterle PNL a ese pedo, güey. Y a mí me cae de esos güeyes que estás viendo la aplicación, güey, del Uber y estás todo aquí el putito rojo y el vato viene así y lo agarra para acá. Ah, eso se romó. Y luego da vueltas aquí y lo baja el güey y luego va a llegar y luego como que te saca el güey, espérate, como que quiere que lo canceles, Y tu comida llega con un gargajo, güey, de alguien de la coyotera o algo así. Cuando le dices, oye, güey, ¿me puedes llevarle esta papas a mi camarada? No es Uber Eats, es así un Uber. Sí, güey. Y le agarra la papa y viene un dedo metido así con una. Sí, sí, güey. Si no dejas propina, al menos en Estados Unidos sí es muy común que te dejen algún premisito. ¿Cómo? O sea, si no dejas propina. Ah, es que se ve que no dejas. O sea, se ve que no dejas y te hacen algo a la comida. O sea, es muy recomendable dejar propina en ese pedo, güey, sobre todo. Oye, ya te quitan la propina y luego todavía te dicen, oye, ¿le quieres dar una propina? Ya, güey, o sea, ¿quieres que le pague todo el pinche día? Por 10 pesos, güey, qué pasa, o sea, lo que estás pagando ahí es la comodidad, güey, no se paga esa comida, o sea, no pienses que un sushi vale 1,200 pesos, no, güey, estás pagando que alguien vaya por él, güey, que lo empaque bien chido el lugar, güey, y luego que te lo lleven a tu casa a mí me cae porque hay vatos que siempre llegas, yo cuando pagan efectivo, que a ese tipo que llegan y les das este efectivo y luego, oye, compadre, este, traes feria de 500, no traigo, güey, son 4,20, ahorita te traigo una feria, ya no lo voy a saber. Ah, claro que no lo vas a volver a ver, güey, jamás, es lo que, pues sí, la cultura y la propina sería todo un tema, carnal, un día hablaremos de cosas de restaurante. Cosas de restaurante, ahora vamos con otro tema, carnal. Bueno, es que todavía nos falta cuando el pinche chofer de Uber te dice que se subió un famoso. Y eso es su historia, A ver, a ver, esa es su historia, ¿no? Pues güey, realmente siempre la va a estar cacareando, güey, si subió. Y lo peor es que te tira, conoces al bajista de Soda Stereo, güey, ese vato me vale verga, güey. No, de Soda Stereo sí, pero no sabes quién es. No, el triangulista de la tracalosa. Sí, se va a tomar el triángulo. Si no es Edwin, es un hermano, con todo respeto, o sea, si no es Gustavo, si no lo despertaste para que tomara un Uber, güey. A mí me parece ese güey de que el otro güey que él, sus famosos, güey. No, tú sales a la tele, ¿verdad? Sí, sí. Otra vez se subió la tiktokera Rami Rodríguez. Ah, ok. ¿Sí lo has visto? No, carnal. Y un día, güey, se subió el asistente, el maquillista de Brenda de Sales. Órale. Es una mamá, güey, esas son las victorias, güey, de, y pues, al Chile sí, sí es triste. Oye, y luego cuando te dicen, hombre, ya no me fue con madre, hubo, tuve tres guácaras donde me has sentado y me gané mil bolas en carro. Tres guácaras en mil quinientos, subió la limpieza, güey, ando en eso, güey, y sí te los abona, güey. Y luego está el vato que te dice, pasa la noche y luego te dice el vato, una vez, güey, subí una chica bien guapa de aquí de esta colonia, güey, y la fui y la dejé, güey, y me dijo la chava, ¿me das chance de ir por el dinero porque pagó con efectivo? Y se metió a la casa, pero la casa está hasta en obra gris, güey, y ya no salió, güey. Y yo platiqué con unas señoras de al lado y me decían que es una chava que murió hace como seis meses, güey, y que levanta el uber y se me dice, mira, güey, mira cómo está, agarra el volante. Pero tienes toda la razón, güey. Pero estamos empezando a ver como los moldes que toman o te inventan algo o te cuentan algo o lo que sea, pero hay gente que es intensa al volante y están también los güeyes que dicen que se cogieron morras de antros de San Pedro. sí. Y luego están también los que actúan muy bien y llevan a la morra con su ID y ven de que toda borracha la morra las llevó a otro lado, güey. Hay gente bien honesta que ha hecho ese pedo de que ven la dirección, llevan, timbran, sale la mamá, güey, de que qué pedo y la verga, dejan a la hija, güey, sube ese pedo y hasta a veces ni cobran, compadre, o sea, sí hay gente bien bonita también. Bien bonita, hay gente que sí, conoces tú, que se portan chido, llevan a la persona y la dejan. ¿Qué pasó, güey? No me quedé dormido en un taxi, güey, tenía unos 18 años saliendo del arembato. ¿Te sabía la boca? No sé cómo me subía, o sea, yo no me acuerdo cómo me subía el taxi y de pronto amanezco en mi cama, o sea, yo de pronto abro los ojos, güey, ya es domingo así de que qué pedo, qué pasó, güey. Voy y le pregunto a mi jefa, oye, qué pedo, quién me trajo y me dice un taxista. Ya está y la verga me contó que me bajó y todo el pedo, no me acuerdo ni si le pagué, hermano. Y dije, ya comí y fui a cagar, tenía el culo sangrando. No, 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 cabrón, hijo de la verga, de agrapa ni verga, porque chequé la cartera y traía los mil quinientos. Que dijo, yes or ass. Oye, los carpool, carnal. ¿Quién se la jodió? Déjense de mamadas, ese pedo aquí. Imagínate, güey, que carpool, va a un güey a Kir, allá en... A ver, ahorita te voy a dejar en Gris Monkey, ¿va? A ti en la Kir. ¿Y usted dónde va? ¿Usted la acaba de recoger? ¿Usted la acaba de recoger de la amnesia, ¿va? Bueno. Sí, güey, o sea, no. Y la banda así con esa idea de que piensa que somos Nueva York, como esas mamadas, güey. Sí, de que no, güey, es que Nueva York, yo me voy con un japonés, un afganistancino y un vato de Oaxaca con ellos. Cabrón, estamos aquí en pinche en la corona de autores, güey. Ya llegaremos, justo en el capítulo de hoy, tenemos uno de los transportes más, no quiero decir polémicos, pero que a muchos les encanta estar recomendando, güey, la bicicleta, pero ya llegaremos a él, hay que pasar por el camión. Ese sí hay que desgozar. Ya hablamos de Uber, ya hablamos de taxis. A mí me mama el camión, te voy a decir que, porque hubo un tiempo que fui a la prepa que me reprobaron ahí de la, me corrieron del Don Bosco y venía yo en el camión y era el camión jodido, era una cuerda con un timbre que era una campana, ping, entonces me da risa porque ni ha hecho mal el camión y lo es, ping, pa' acá. Y el vato, padre mierda, Juárez, y se lo pasaba, ping, bajan. Y le repetía a veces la sguira, bajan. ¿Cómo no le pega el camión? Pues bajan, cabrón. Sí, claro. Se baja y el vato le da, güey, y la hija, verga. Sí, sí, nunca te bajas de movimiento. Vamos a bajar el movimiento. Nunca. Y van a decir, tú qué sabes, pinche morro, fresa y la verga. Yo sí agarré camión. Huevos, cuando también agarré camión me supe perder en ellos y un amigo, güey, la peor caída de la vida que he visto es en un camión en el movimiento. Ajá. Piensa, o sea, no, no, güey, no sé por qué, le pegó al verga, güey, estás, nomás viste como las piernas se le doy, puf, o sea, es donde pones contacto las piernas inmediatamente, puf. No, y si no eres un güey, no eres Michael Phelps o eres este, para un vato que corres, pues caen tus piernas y te dirás, cabrón, está el movimiento, la tierra, no puedo correr, güey, pesa 170 kilos, güey, no se puede, güey. Siempre es clásico, a ver, por el modelo de negocio y los camiones carnales, ese, se juegan carreritas, o sea, esto es una carrera. Explícalo por qué. Tú tienes un tiempo que cumplir, carnal, y esto, grabé un radar en el turboplaya, güey, le mando un abrazo al buen Ramiro Garibay, a su taco, que se parecía a Big Neurosis, el taco es el ayudante del chofer, güey, que se sienta atrás porque incluso hay que cobrar, hay que verguear a alguien o al asaltante o al payasito de mandarlo a la verga. El punto es que tienen tiempos que cumplir, carnal, y si tú andas de huevón en el camión, güey, pues se te va a pegar el de atrás, el que viene respetando su turno, entonces se te pega y si te está robando el pasaje este, pues no mames, el que era para ti, güey, no está saliendo y no vas a juntar lo que necesitas. Le quita el plan. Entonces, por eso vienen jugando carreritas. Los microbuceros, me imagino que en México es lo mismo, en Monterrey se da la ruta, la turboplaya, no mames, güey, es un agasajo verlos cómo se van peleando, compiten, porque también son concesiones que tienen distintos dueños, güey, pues no creas que todas son de gobierno, son tan descentralizadas algunas y son rutas privadas, güey, que son necesarias y que la neta se toca tantito y se bajan los dos y se agarra putazo, se mete, uno pone y cuando le ponen al güey que traía tu camión, te aguitas, güey, porque lo descuentan y luego se sube el otro todo, si le sabes y empiezo a pasarse rojo de cría y cagado, dele tranquilo, no estén chingando, güey, es que pobrecillos, pero cuando sube, muy bien compadre, hombre, me peló la verga el güey, oye, ya está aquí, ya basta, oye, no estén chingando, me acaban de brillar, me acaban de brillar, no lo voy a dar tranquilo, güey, quiero poner la vida, hay unos sujetos que van en el camión, se paraban y se bajaban a una tienda a comprar una coca, güey, sí, ahorita llego a la prepa y voy a llegar tarde y los gatos, no, güey, es que ellos son los alfas, güey, hay unos cabrones ahorita que no suben gente de más porque el clima después deja de jalar, güey, porque ya se, ya, pues obviamente entre más humanos no mames, güey, pero es una delicia, hermano, en Chile, porque el camión te arrulla, cariño, eso es lo que también lo he comprobado, he grabado tres o cuatro radares en camiones, güey, y el camión, güey, es una realidad que te arrulla, güey, ese frenado constante que va teniendo, güey, te va a hacer entonces tú no te explicas cómo alguien se puede dormir en el camión hasta que te subes a un perro camión, güey, que te arrulla a ti y a los que se duermen y se les va a su casa, ese sí es nada malo, que van a la chamba y de pronto, ay, pero, podaca, que alargas, que alargas, estoy en el centro otra vez, donde ya le dio la vuelta, padre mierda, ahí lo había agarrado, a mí me pasó, imagínate que pase una hora y otra vez en padre mierda, ya tiene el tiempo, cabrón, qué fresas hoy que pagué por dormirme en un camión, no, yo la almorrí yo, mi papá me dio como dos mil pesos para que me compara los tenis y me fui al centro y traía los dos mil bolas en puros de cien y me los puse en la chaqueta, me quedé bien dormido y que me despierto, estábamos ya en la, no, no me lo grabamos, pero estábamos en donde se estacionan los camiones, en la, al final, en la, ¿cómo se le llama, güey? Como una tipo central de carga, pero es este, donde Arnold y Gerald se quedaron, sí, la ruta, sí, el estacionamiento de la ruta, me despierto y el otro, ay, compadre, te quedaste dormido, güey, me bajo así, pinche terrazal, güey, una corona, vino gente y yo con dos mil bolas, yo, ¿qué voy a hacer? Y me dice el vato, me ayudan, me dice, ahorita va a salir otra ruta, espérate aquí, de aquí lo sube, le pagas al güey, te vas y te saca, güey, me hubieran violado ahí, güey, ahí decía, violamos gordos con dinero, así sea, sí, tener unos tenis dadas a un boquete en el ojete, no, prefiero que me lleven en camión a esperarme, pero está ese vato que te subes y se sube de alguna manera, buenas tardes señores, yo soy Juan y en vez de andar robando, quiero decirle a toda la gente que estoy vendiendo unos artículos de alta moda y alta, alta reconocimiento a nivel mundial, estamos regalando lo que es, si me quiere usted, yo se lo voy a regalar porque me quiere aportar con algo, es un dedal y un juego de agujas para que usted se lo pueda llevar a su casa, además traemos los chocolates Nicolo 4x2, no güey, los vendedores de camión, los comediantes de camión que dices, bueno a ver, está el cholo que se siente en la parte elevada siempre que es el cricoso, el piedreo, ese es de ley, porque quiere ver como está todo paranoico, él tiene que ver todo el camión, la perspectiva, entonces siempre está atrás güey, viene así, ay, ese que se te pone, te pones atrás y se pone lo, compadre, pero también aquí no, sí güey, exactamente, esa te roba, pero no es el ratero que se sube, porque pues bueno, eso está de más decirlo, en México es cultura, el pan de cada día güey, a veces llega un payasito que dices, prefiero que me asalten a la comedia que trae este güey, o sea, prefiero la adrenalina de un asalto que soportar a este hijo de la verga güey, pero pues también se respeta güey, es que dice, ¿cómo están? no, o sea, hay un payachito, y a las muchachas les gustan los payachitos y los choferes de camión, para que no me cobre, y luego empiezan a incomodar, ríase señora, ríase señora, y de repente frena el vato del camión, y el payasito allá va de nalgas güey, desde mero delante hasta el último güey, le cae en las piernas a un vato de Comisión Federal, le dice, perdón, que parezca, que yo nomás lo volteo a ver así, perdón, que parezca, me vas a frenar, y ahí es donde causa risa, es la primera risa que causa, siempre está la señora güey, que para que su hijo no pague güey, lo lleva a su madre, cuéntale, la señora, ya tiene 13 años y lo lleva, ya tiene bigote suave, así güey, y la señora para que no pague, para que no pague boleto güey, lo lleva cargado güey, como el pípila, no engañas a nadie, no engañas a nadie, cinco años tiene la cría, sí, el morrio paga güey, el morrio saca una cartera de Calvin y Odie, y saca dinero, enviándole un escudo de la América, y le paga, bájeme jefa, bájeme, no me, luego está el señor que trae una moneda o una guitarra toda de verguía, dice, señores, yo no quiero robar, yo quiero respetar a mi familia, y les voy a contar esta bonita maldita, y ahí vas, después de ocho horas de trabajo, que te gritaran y te dijeron que eras un pendejo en teleperformance, y lo nada más que en teleperformance, y vas así, ya quedando dormido, el vato se pone al lado tuyo, esta soledad, lejana y triste, y luego una moneda en el tubo, no merezco tu engaño, y que frene el vato, y allá va, de nalgas con todo, y me cae un, bueno, a ver, me cae un payaso, ahorita era tú, grandes comediantes, tienen historias, de que comenzaron en camiones, también es, es una, de payasitos, bueno, a ver, Chiron Man nos contaba, que se subía, le mando un abrazo a mi Chiron Man, se subía camiones, y le iba bien, cabrón, hay que saber hacerlo, y también todo mi respeto, carnal, a los choferes, que mantienen su camión limpio, ya ves que hasta le ponen ahí, mi jaimita, le ponen, cuídamelo virgencita, le tienen nombre, tiene así como, destellos, así como flamitas, le ponen spinners, a los rines, wey, pues eso, eso habla también de que, te está gustando tu chamba, wey, le ponen Colombia, o sea, le ponen un disco, que hace que también el ambientito, esté chidito, inquietos, wey, rebajaditas, cumbias, ángeles azules, o sea, hacen que sea ameno, wey, jalar en eso, cabrón, cuando, también hay unos hijos de chunga, que están en el, que esas de que, donde te bajas las escaleras, de a manera atrás, este, está ya el, 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 el acero, oxidado, perforado, perforado, parece que están grabando máxima velocidad, si se ven ahí antes de la llanta, de tan, 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 sí, sí, que no rips, ahí a la verga, pero sí, o sea, también ya desde ahí te avisan que, que no están muy felices haciendo eso, oye, o que te dice, no te puedes ir por adelante, vete por atrás, y te vas por atrás, y vas agarrado, yo llegué a estar a ir a la prepa, wey, es agarrados de atrás, wey, que casi se matan, wey, era bueno, les valía verga en los noventos, así era, que mamá, cuando de pronto, abren, la combi, y el famosisísimo, ahora sí, ya se las abren, qué ojito, wey, es que wey, también, me decía, tiene sentido, porque dice, ¿qué le puede robar a gente que va en combi? Digo, normalmente no traen unos millones de dólares, pero dice que mucha gente invierte, sobre todo los adolescentes, en iPhones, en celulares buenos, este, aunque van en combi, wey, entonces dice, se roban dos, tres iPhones, dos, tres celulares, varios se los avientan a uno de esos de, cultura, acá hay, tres mil pesos, cultura de estrato social, vulnerable, popular, o buen celular, o buena televisión, y eso no se juzga, pero está demostrado, es una práctica que incluso hasta está ahí en el Inegi, la puedes checar, y por eso Electra y sus Coppel y todas esas sirven, por eso funcionan, y por eso tienen medio ancladita a ese segmento de la población, el asunto es que en estos robos también el riesgo para el ladrón baja, carnal, no es lo mismo subirse a robar un camión, wey, donde te pueden pescar a todos lados, y en una combi siento que tienes, que puede ser máximo unos ocho, diez, no sé, pero que les han puesto unas gargazas, wey, cabrón, no que muy león, gargazos, wey, ahí cuando hasta las señoras le entran, wey, que le dan con la bolsa, para que vean lo que yo no siento, lo que yo siento, wey, y en Ecatepec si te llegan a, o sea, robo a casa habitación es muy común, te llegan a pescar, y te despellan, te despellan, y si llega a meter al policía, no despellan, valiste verga, él también, o sea, no te metas, ok, y dice, las mantas, te torcemos, te linchamos, aquí linchamos, hay muchas colonias, tengo entendido, donde te avisan desde, te pones a robar, te pescamos robando, y valiste verga, oye, te ha tocado ver vatos fresas en el camión, que ellos, es que dicen, yo viví muchos años en Toronto, y en Toronto, iba a la escuela, y yo, hay wifi, cabrón, no estamos en Toronto, vas a sacar una pinche laptop aquí, y antes de que te levantan por el culo, te la van a hackear, le dije, no es lo mismo, le dije, estamos en México, que el señalarlo, no es ir en contra de la idea, de que una vez pueda pasar, o sea, que chido, ojalá, me encantaría, que vivíamos como en Vancouver, como en Chicago, como en Amsterdam, no sé, me cuentan, como en países de primer mundo, la cosa es que no es así, carnal, entonces, si ves a alguien con una laptop aquí, vas a, ya te la saben, vas a valerlo, sí, si estás haciendo un reporte de Excel, en un camión, güey, no, no, no lo hagas, cabrón, no vas a tener una buena experiencia, que dicen de que, no, güey, es que hay que utilizar el transporte público, utilizándonos el carro, hay unos anarcas, no necesariamente son fresas, hay gente que podría tener un vehículo, y no lo tiene, si mueve el metro, si es loable, güey, si es así como plausible ese pedo, pero, yo creo que la ciudad no está diseñada, carnal, lo mejor de los camiones, alguna vez te pasó es, a mí sí me pasó, ir en Navidad, a comprar al centro algo, y regresarte a tu casa, y ya viene gente de trabajar, y como está haciendo un putazo de frío, está cerrado el camión, huele carnal, ahí tú, tu olfato, se aprende a saber, qué es, los olores, huele a culo, huele a, a perrielis, huele a Estefano, a culo con perrielis, a patas culo y sopo, a pinol, a panocha, es que vas sentadillo, y traes a un vato así con los huevos, aquí, güey, tú quieres ponerte feliz, cabrón, cuando llegas a la CDMX, el aeropuerto, pides lo que sea, güey, y luego hay un punto, en donde, estás avanzando en el tráfico, y al lado de ti, viene el metro avanzando, que más rápido, viene lleno, tú empiezas a ver los, los rostros, si los puedes ver, güey, díbelo, 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 no, es muy difícil, güey, o sea, ojo, no, hasta ni siquiera es comedia, güey, y ahí es donde está el dilema de, a su madre, o sea, vale la pena, güey, subirse, pasar el, tu día, güey, cuatro horas en la mañana, cuatro horas en el, en la regresada, güey, para llegar a un pinche circulito, así que se llama CDMX, güey, vienen de Tizayuca, de Pachuca, de Hidalgo, de Puebla, de Querétaro, de todos lados, el juego se llama llegar a un pinche circulito, y trabajar ahí, y luego irse, pues no sé si acá no hay tantas oportunidades, me queda claro que no, güey, pero, pues es imposible ver así como, o sea, no vas a ver, güey, transmite, güey, así como que dices tú, te hace también empatizar, güey, porque al Chile sí, acá por ejemplo, no hablamos tanto del metro, porque en Monterrey hay dos líneas, sí, la mía, y la del metro, el que pasa por mi casa, realmente no, no es relevante, y aún así si me he subido, me he movido ahí, y si funciona mucho, para muchas personas, pero, pues, aunque dicen que ya el metro de Monterrey, sí se llena, ¿verdad? Sí, güey, claro que sí, cabrón, claro que sí, tiene unas dos horas pico, y el vagón rosa, el vagón rosa, que también es la polémica, no la abordamos en el camión, el clásico, güey, que no se quiere parar, para darle el lugar a la señora, es el dato que se siente, y le digo, párese, ustedes, ustedes son mis mujeres, yo me considero, una gaviota, en este momento, yo soy, una gaviota lesbiana, pero hay un dilema de eso, yo te digo, un albañil, que viene, hecho, ¿qué haga? Hecho pomada, cargó 10, 15 bultos, fue día de losa, fue día de losa, y viene, la señora Mónica, que solo salió, por un kilo de guayaba, y poro, como quiera, se metió una chinga en casa, o sea, sí, señora Mónica, salió porque quiere hacer un puchero de res, y le faltaba chamberete, chamberete, fue al bodeguita horrera, entonces tomó un camión, entonces, ahí es la, viene sentado Don Ramón, que todavía trae pedazos de, de eso aquí, del segunda cuchara aquí, güey, que el vat se cagó en el segundo piso, y trae, dijo, es que pensé que aquí era para cagar, me cayó en el hombro, que ahí, ¿qué pedo? Güey, yo diría que también, Don Pepe, y no, no es la vida así, de llena de grises, de, de, de criterio, güey, es como que, hay videos ahí muy interesantes, está bien Don Pepe, llégasela tranquilo, bueno, pero también por algo, es el vagón rosa, o sea, desde la regla estás diciendo, aquí solo van a entrar mujeres, pura vieja, y si sube a, no quieras mamar y dar tope, subiéndote al vagón rosa, y decir, es que no es justo, no, güey, pues ya está la regla, ya, estás diciendo el vagón rosa, es que, es justo la polémica que se vive, nomás en Twitter, güey, o sea, el tercer baño, el famoso tercer baño, el tercer baño, el tercer ojo, el tercer ojito, yo me gustaría un día así, de que, ojo, me estoy cagando, y traer una peluca en la bolsa, y ponérmela, y meterme al tercer baño, esa es justamente, la razón, por la que está polarizada, mucho la opinión, en México, y en todo el mundo, creo, lo que digamos nosotros es, pero bueno, oye, esto lo tenías que decir, y de hecho de Monterrey, ¿tú crees que Monterrey, está apto para que la gente, ande en bicicleta? Yo odio a los que se creen, moralmente superiores, güey, por llegar en bicicleta, a cualquier destino, o sea, que llegues con la espalda baja, sudada, güey, no te hace mejor, en ningún trabajo, sobre todo más, cuando el contexto, de tu ciudad, es este, güey, a todos esos pinches, arquitectos, urbanistas, que les encantan, andar, pregonando la teoría, de esto decía, el Joseph Gordon-Leawyd, y la verga, el Joy, Christopher Joy, y, Jam Lumberton, me vale verga, que haya dicho, güey, que vivió toda su vida, en Beverly Hills, y en Miami, güey, aquí no funciona así, aquí no está, no, es Japón, el calor, las vías, sí, faltan áreas verdes, faltan chingos de pulmones, sobre todo en Monterrey, güey, faltan muchas cosas, pero esa mamada, güey, de aspirar a que nosotros, tú, yo, güey, nuestros hijos, vean un México, donde se llega en bicicleta, se están metiendo, cuídete una papa, nada más, por, ay, hay una señora, su brazo, su brazo, mira, vamos a comérnoslo, no, pero sí, güey, está de la verdad, mira, obviamente también, ya aquí, obviamente nomás, estamos polemizando, hermano, pues claro, se me hace muy de mamador, yo le mando un saludo a mi compadre, Luke Jonathan, que decía, es de Canadá, güey, es que en Canadá, está hermoso, cabrón, acá no, me acuerdo de un compa, güey, falleció, a la verga, falleció haciendo lo que más le gustaba, ¿qué? cruzando la calle, diciendo, el pezón lleva, ahí lo hicieron mierda, güey, ahí lo hicieron mierda, está lleno de mamás, qué vergas, mole, mucho mejor, sigan con ese discurso, de que la, sigan con ese discurso, de que las bicicletas son buenas, entre más pendejos agarren esta idea, qué vergas traes, no, si traes, está bien una de caca, ay, verga, güey, güey, ¿qué? ya está, ya está, es un mentiroso, güey, pasa una servilleta, Iván, que recurgitó prácticamente, es que neta, la vida de comediante no está chida, vacío, vacío es existencial, estaba en el cuarto, no estaba ni dos horas, tres pulgadas, es que, estás en el cuarto, y estás así viendo la tele, ni la prendes, ¿ah? la prendes, güey, la prendes, te ves el pitillo, y lo saca, como acariciando a un gato, un gato perso, y luego ya nomás, y luego nomás la manilla, así, oye, pero en dos horas, no escuches todo eso que estamos diciendo, tres puñetas, y de ojo borroso, güey, así, y luego ya cuando te vale verga, y luego te vuelves a poner el boxer, sobre eso, ya te acuestas, y como es hotel, güey, pues se los dejas ahí donde sea, me ale verga, a mí ahorita, a mí, al del Mario, me odian, ya que hemos hecho, o el Hilton, les he tapado dos veces el baño, compadre, somos unos pinches indeseables, el punto es que entre más cabrones caigan en este juego de la bicicleta, más espacio libre nos dejan en el tráfico, así que, por mí que sigan cayendo, sí, verdad, que más güeyes intenten irse, irse al trabajo en bicicleta, en la Ciudad de México, sí se ha podido, porque, pero en reforma, no más, métete a la doctores o a otra, ahí está, ahí está, y luego vas manejando y huele a culo, unas por otras, güey, huele a culo, pero las bicicletas, no, ellos sí están más preparados, güey, pues tienen un pinche parque, árboles en todos lados, güey, entras un seven, hay un puto árboles, eso está chido, porque el clima ayuda, güey, Monterrey, tú quieres agarrar una bici, imagínate en Mexicali, decirles, vete, no, te mueres a la larga, te mueres, si se mueren los, vete en bici al trabajo, por eso en Mexicali no hay este, no hay vagabundo, dicen que se van a perder, obviamente estamos generalizando, un vergo, en México sí está chido, si vives, en la Ciudad de México sí, en México sí está chido, sí puede, sí se puede, pero, y luego es que vas a Estados Unidos, güey, en Estados Unidos, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman? los scooters, un tema carnal, hasta 90 mil dólares, te puede costar al mes, un cajón de estacionamiento, un cajón de estacionamiento, no un depa, en Nueva York, una mamada, güey, hay un tema, una crisis de que, no hay lugar, los esposos de estacionamiento, se dispararon, güey, un compa que iba a ella, me dijo, que güey, es un negociazo, en lugar de un estacionamiento, un cajoncito, entonces hay banda que se estaciona, lejos de su jale, saca de la cajuela, el scooter, y por eso le llaman, The Last Mile, porque es la última, y te vas en, en pinche mamada, oye, o te la rentan, ya es que siempre pasas en Estados Unidos, hay una ciudad que están, siete scooters, dos tirados, y uno que le robaron una, una llanta, pero pasan los mordidos, he hecho madre, güey, pero bien caro, güey, dos kilómetros, con aplicación, tú estás en San Diego, en lugar, creo que en CDMX también, o sea, ahí están, los dejas ahí, llegas con la aplicación, acá en atrás, lo activas, y lo vuelves a dejar, en lo que lo haya rentado, güey, pero, pues te digo, todo es como esté adaptada a la ciudad, güey, banquetas, es un tema, hasta de regulación, muy cabrón, y ya terminando, este pedo, a mí en lo particular, bueno, están las pulmonías, que a mí me encantan, ahí en Mazatlán, yo no he pagado las pulmonías, güey, cinco horas, pero estás en Mazatlán, paga una pulmonía, en otra ciudad, te vuelves loco, y están las carretas, esas de caballos, yo fui a Mérida, que te daré una vuelta, pero que no se encabrone, charco el caballo, que estás así con tus hijos, y empieza charco, sí, güey, y la, papá, ayúdame, se puede volver a una situación, complicadona, que te agarre de aquí, la inventiva del mexicano, para, para los transportes, mejor dicho, o sea, he visto de todo en México, güey, lanchita de un, de, de, aquí está costa, la isla de la piedra, güey, usa de todo, y es, pues es que es un método de empleo, hermano, me imagino que también hay gente que te cruza, o los mismos polleros, güey, o los güeyes que te cruzan al río Bravo, esos, los polleros, estuve ahí en Tijuana, y me platicaban unos modos operandi bien pasados de lanza, güey, con escaleras gigantes, güey, hacen, cortan, cortan alambres, que sufrieron una Cherokee a la, a la, a la frontera, y la bajaron, pues era bien cabrón, de hecho distraen, güey, a unos, o sea, están tan organizados los que cruzan, los polleros, que si van a agarrar a alguien, güey, hacen como que se van a saltar, güey, para que este güey tenga tiempo de escapar antes, o sea, es toda una organización, pero, pues también hay, es parte de los, de lo que decíamos, ya me puse medio pedo, de los qué, transportes, transportes, transportes públicos, públicos, así terminados, este pinche capitulazo, más filosofando, que haciendo comedia, pero, eh, andamos, no debimos ni haber grabado hermano, estamos muy jodidos, aún así, me cayó con madre la Cherokee, me cayó bien verga la Cherokee, nos la terminamos hermano, nos la chupamos, y la Cherokee, también, recuerden seguirnos en redes sociales, de hecho no les aparecemos hasta que nos ponen completos, porque nos banean, de todos lados, en todos lados nos están baneando, pero bueno, nosotros seguiremos mientras ustedes quieran, ahí vamos a estar, sí, en Chile sabemos que lo que decimos no está bien, podemos decir, o todavía no, la otra de la otra ciudad, no, señores, se va a abrir nueva fecha en Guadalajara, en el Teatro Galerías, para que estén al pendiente de la venta de boletos, ya se, es casi un sold out la primera, sé que hay gente que no quiere comprar, mero tras, quiere me delante, entonces se va a abrir una fecha nueva, para que vienen todo adelante, y gracias a la gente de Aguascalientes, de Torreón, de Saltillo, por el trato que nos dieron, hasta que parecíamos chalecitos, Ayán y Luis Miguel, yo nunca había vivido ese tipo de trato, le picaron el culo, aquí van, un vato me agarró la chiche, sentí rico, la señora quería darme un beso, no, no, de todo, de todo, muchísimas gracias, y gracias al Rubens, también por permitir, gracias a este capítulo, a Bandido, a David, a Sebas, al Tocayo, al Chicotes, al buen Jerry, ¡ahora ya! que buen, que buen fin de semana, mucho aprendizaje, y sobre todo a ti carnal, que me permites, seguir aprendiendo a tu lado carnal, nos devolvemos hoy mismo, a Monterrey, en donde estaremos el 9 y el 11, 9 y 11, todavía quedan boletos, para la segunda función, de Monterrey, quedan muchos boletos, pero vayan señores, se va a poner bueno, todavía tienen tiempo, para ahorrar, e ir a la segunda función, del pavio de Néa, he llegado, a la venta, hay que pedir un Uber, justamente al aeropuerto, ¿no? Tenemos transporte, a todos lo cubren, estos señores, chéñales, tú nomás cágala, tres cuartas partes, de la tierra, están cubiertas, por agua, el resto, lo cubre David Cantú, y sus seguidores, señores, nos vamos, esto fue, hermanos de leche, salud, está bien, está bien, está bien, está bien, corte,